Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Down, de Jay Sean. Empecemos. La canción habla sobre la conexión emocional y el compromiso entre dos personas. El narrador le dice a su pareja que no se preocupe, que ella es la única para él y que no importa si enfrentan dificultades o desafíos, él estará allí para apoyarla. La imagen de Even if the sky is falling down, incluso si el cielo está cayendo, sugiere que no importa cuán difícil sea la situación, él estará a su lado. La canción también hace referencia a la idea de escapar juntos y disfrutar del momento, dejando atrás las preocupaciones y responsabilidades. El narrador compara a su pareja con una mesamérica y está dispuesto a luchar por ella. La analogía del soldado y el campo de batalla de amor refuerza la idea de su compromiso y determinación. A pesar de las dificultades, el narrador se siente seguro en su amor y está dispuesto a enfrentar cualquier desafío junto a su pareja. La repetición de Baby Are You Down, Down, Down y Even if the sky is falling down refuerza la idea de estar ahí el uno para el otro sin importar las circunstancias. La canción transmite un sentimiento de seguridad, apoyo y conexión profunda entre los dos protagonistas. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.